A unos días de que Joaquín Guzmán Loera el Chapó fuera juzgado como culpable de 10 cargos de narcotráfico en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador acude hoy a Badiraguato, Sinaloa, pueblo que vio nacer al capo mexicano. El presidente acude a esta localidad para supervisar la construcción de un tramo carretero y tendrá un evento en el Parque Alameda del municipio, territorio de El Chapó. El Chapó, entre lágrimas, revelan video inédito de extradición a Eguenesa. Parte del país, si Joaquín Guzmán regresara, habría fiesta. Es considerado hijo pródigo, fundador del poderoso cártel de drogas que lleva el nombre del Estado, volvería y sería encumbrado nuevamente por los pobladores que lo describen cual si fuera una deidad. El Chapó fue declarado culpable este martes en Nueva York de los 10 delitos de los que era acusado por liderar un imperio criminal que traficó toneladas de drogas a Estados Unidos durante 25 años, según las leyes estadounidenses. Enfrentará cadena perpetua obligatoria cuando se dé a conocer su sentencia el 25 de junio. Aquí no ha muerto nadie. Afirma Emma Coronel tras sentencia El Chapó pero en Badiraguato, la historia es otra. Se le rinde culto con canciones conocidas como, narcocorridos, y también con fotografías y frases que citan al famoso capo de 61 años, si volviera el Chapó. Sería un alivio, si volviera, sería un alivio, dicen los pobladores, porque cuando estaba no había pobreza ni violencia. Era, describen, como un territorio con un autogobierno no reconocido y un mandatario dadivoso, desde que ya no está el señor Chapó hay. Más pobreza, y la gente se tiene que bajar, de la sierra, porque está más canija, más dura la cosa. Dice Jorge Valenzuela, un poblador de Potrero de Bejarano, comunidad que colina con el estado de Chihuahua. Pide a ML o no, estigmatizar a Badiraguato por el Chapó. 9 de cada 10 personas que residen en Badiraguato viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, según datos del gobierno mexicano. Es el municipio con más carencias sociales y económicas de Sinaloa. Es también el municipio con menor número de carreteras construidas, pero de los que cuenta con más caminos rurales que llevan hacia la sierra, donde las principales actividades son la minería. Menos 33% del territorio está concesionado a empresas extractoras y la producción de marihuana. Como un infierno, así será la cárcel donde el Chapó pagará su condena. Datos de la Sedena revelan que, en Sinaloa se concentró el mayor volumen de erradicación de marihuana durante 2018, con la destrucción de 43.976 hectáreas, un 31% del total eliminado en el país, la producción de enervantes fue la industria que Guzmán lideró hasta hace dos años.